Tenemos muchos desafíos por delante y creo que vamos a tener margen para tratarlo, sobre todo las que apuntan a garantizar estabilidad a los inversores de determinados sectores. Tenemos allí pendiente, que todavía no le ha enviado el Ejecutivo, la ley del hidrógeno verde o de la generación de hidrógeno. Ahí está, en Río Negro, claro. Sí, claro, porque la decisión de una inversión de semejante magnitud requiere de estabilidad en las cuestiones impositivas nacionales, la cuestión cambiaria, en cuáles van a ser las reglas para ingresar y sacar divisas oportunamente. Los inversores miran eso y quieren una estabilidad por lo menos a 20 o 30 años, con lo cual es clave que esté la ley nacional. Se están haciendo mediciones de viento exactamente porque el hidrógeno verde se hace a partir de la generación de energías renovables. En este caso, las condiciones de nuestra provincia son óptimas para la generación a partir de la energía eólica y se están haciendo los análisis para ver cuál va a ser la mejor ubicación de los molinos. Y en la medida que haya un temario de temas que el Ejecutivo considera urgente de tratar y la verdad es que siempre hay temas que es necesario tratarlos cuanto antes, nosotros vamos a estar como hemos estado siempre para dar el cuervo y para discutir los temas que proponga el Ejecutivo en este caso en Extraordinaria.